Hay veces que uno encuentra un amor, un amor que no es correspondido Un amor prohibido, que hace mucho daño en el corazón Y nunca te deja ver la felicidad Es un amor prohibido, ella fue mi castigo y yo no puedo más Ella me va a hacer reventar Es un amor prohibido, ella fue mi castigo y yo no puedo más Por ti yo voy a explotar Mi corazón va a explotar por ti, ya no puedo seguir así Yo solo quiero ser feliz, regresa baby peace Mi corazón va a explotar por ti, ya no puedo seguir así Yo solo quiero ser feliz, regresa baby peace Oh, cada noche te extraño, ven a jugar conmigo Oh, tus ojos son el veneno, que me hace llorar Es un amor prohibido, y yo no puedo más Es un amor prohibido, y yo no puedo más Oh, na-na-na-na, oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Por ti yo voy a explotar Déjalo ya mamá, que esto no va a parar Tú sabes que conmigo nunca nada será igual Quiero despertar de esta pesadilla Tú sabes que conmigo nunca nada cambiará Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na Tú sabes baby, esta es la conexión del sur Javier de Clara, David Marley, Manuel Dos Santos El Flow, Spanish, Urban Music.com Ya, ya, dale mamá